Hola amigos, con estas panorámicas del Parque David Guarín, acá en Chiquinquirá, Boyacá, les damos la bienvenida a este nuevo video del Blog de Blacho. Hoy tomamos como punto de partida la bella ciudad de Chiquinquirá, con esta espectacularidad, obra arquitectónica como es la estación del ferrocarril, para iniciar un nuevo video del Blog de Blacho, una nueva travesía. Vamos a arrancar de acá de Chiquinquirá y vamos a ir a varios municipios de la zona de occidente de Boyacá. Ya hemos registrado municipios como Caldas, como Saboyá, pero nos esperan muchos más. Hoy aspiramos a llegar a Coper, Boyacá, así que iniciamos una nueva travesía en el Blog de Blacho. Estamos atravesando entonces la ciudad de Chiquinquirá, Chiquinquirá, Boyacá, capital de la provincia de Occidente. Fundamental en la economía de esta región, ya que es centro agroindustrial, teniendo en cuenta que por acá hay demasiada producción láctea y adicional a eso, pues centro comercial de la zona. También acá es el centro de comercialización de la Esmeralda, que viene todavía de Occidente. Así que muy importante, adicional a eso, destino turístico religioso, ya que Chiquinquirá es la capital mariana de Colombia. Es decir, que acá se le rinde el tributo a la Virgen de Chiquinquirá, en su basílica mayor de Chiquinquirá. Entonces es una ciudad muy, muy importante de la cual hoy partimos. Acá les dejo más datos adicionales de esta bella ciudad de Boyacá. Bien amigos, una aclaración. Vamos transitando la vía que nos conduce de la ciudad de Chiquinquirá hacia Bogotá. Es decir, esta vía que nos trae desde Barbosa, Santander, pasando por Fuente Nacional, Chiquinquirá, Ubaté, a llegar a Bogotá. ¿Por qué vamos por esta vía? Porque digamos que es la vía más cercana y en la que mejor condición está para ir al municipio de Coper. Llega uno a Simijaca, Cundinamarca, y luego a la mano derecha empieza uno a descender hacia el occidente de Boyacá. También uno puede irse por la vía que lo lleva hacia Maripí, hacia Muso. Hay una vía que lo saca uno a buena vista a Boyacá, pero digamos que es una vía un poco más compleja. Quizá la vayamos a transitar en un próximo video, pero hoy vamos transitando esta vía pavimentada nacional entre Chiquinquirá y Bogotá. Valga la aclaración. El primer municipio con el que nos encontramos en esta travesía hacia Coper, saliendo de Chiquinquirás, con el municipio de Simijaca. Simijaca es un municipio de Cundinamarca. La verdad, muy bonito. Municipios como este, aquí en este sector, son muy prósperos, dado a que su economía basada en la producción láctea, pues hace que sean realmente municipios comercialmente muy importantes, bastante grandes. Ya por acá les dejo más datos sobre el municipio de Simijaca. Continuamos en nuestra travesía hacia Coper, Boyacá. Acabamos de dejar el municipio de Simijaca, que acá lo estamos viendo en esta toma, pero quiero que aparte del municipio de Simijaca observen al fondo, ese cuerpo de agua que se ve allá es la laguna de Fúquene. Muy importante también, desafortunadamente se ha visto mermada últimamente. Todo ese valle que se ve previo es lo que ahora se dedica al pastoreo de ganado, pero al fondo se alcanza a ver la laguna de Fúquene. Estamos transitando la vía entre Simijaca y Buenavista. Buenavista es el próximo municipio que nos vamos a encontrar antes del municipio de Coper. Como pueden darse cuenta, es una vía que tiene unos tramos pavimentados, es una vía angosta sin señalización. En la parte de arriba, antes de empezar a descender hacia Buenavista, digamos que está en mejor condiciones, pero ya aquí llegando a Simijaca, perdón, a Buenavista, nos encontramos con una vía donde ya el pavimento empieza a verse levantado y donde hay que transitar con mucha precaución. He visto bastantes volquetas, motocicletas, así que transitar con mucha precaución para cuando vengan por esta vía entre Simijaca y Buenavista, Boyacá. A 18 kilómetros del municipio de Simijaca, Cundinamarca, por una carretera que acabamos de ver, que está en condiciones transitables, inclusive para un vehículo particular, no necesariamente campero, nos encontramos con el municipio de Buenavista, Boyacá. La verdad, un municipio muy pequeño, pero con un clima muy agradable, muy bonito, la verdad, muy tranquilo y es un municipio, digamos, característico de esta parte del occidente de Boyacá. Nos dirigimos en este momento hacia Copér, más o menos estamos a una hora de camino del municipio de Copér, pero quería dejarles registrada el paso, registrado el paso por el municipio de Buenavista, Boyacá. Por acá les voy a dejar más datos del municipio para que conozcan estas bellas tierras de occidente de Boyacá. Estamos transitando esta vía entre Buenavista y el municipio de Copér, la verdad, gratamente sorprendido, porque imaginaba una vía destapada, son 30 kilómetros, hasta ahora hemos transitado los primeros 10 kilómetros y como ustedes lo pueden observar, es una vía que está demarcada, que tiene buen pavimento, es una vía que no es tan angosta, la verdad. Muy sorprendido, muy feliz de estar transitando. Imagino que más adelante estarán en el proceso de construcción de la vía, pero hasta ahora muy bien. Vemos que a la vera del camino la gente seca café, lo cual nos indica que es un clima templado, muy, muy agradable y hasta ahora el recorrido satisfactorio al 100%. Créanme que muy, muy, muy gratificante transitar esta vía entre Buenavista-Boyacá y Copér, Boyacá. Estamos haciendo ya un poquito de calor acá, nos bajamos a estirar un poquito las piernas para referenciar lo siguiente. Ya la vía que vemos la encontramos como una vía destapada, hemos transitado más o menos unos 17 kilómetros desde que salimos de Buenavista y la vía pues digamos es una vía ya normal de las vías terciarias, pero los primeros 17 kilómetros muy, muy bien, en un muy buen estado, aunque pues la vía la vemos totalmente transitable. Y nos encontramos acá con este puente, un puente colgante muy bonito que quise para referenciar acá sobre este río. Vamos a hacer unas tomitas acá bien chéveres. Desconozco el nombre de La Quebrada, espero consultarla después en la edición y por acá colocar el nombre en la parte de abajo. Pero la verdad muy bonito, muy bonito este paisaje y este puente colgante me imagino que se utilizará para comunicar gente de las veredas de Copér acá con la vía principal. La verdad muy, muy bonito para cuando vengan por acá paren y se tomen sus respectivas fotos. Bien, podemos ver que evidentemente luego que se pierde el pavimento encontramos obras en la vía, de hecho la vía la están dejando cerrada gran parte del día mientras hacen todas estas obras. Coincidencialmente pasamos a la hora que está abierta que es entre las 12 y la 1 del día y luego vuelven a abrirla a las 5 de la tarde para tener en cuenta si próximamente tienen pensado en ir por este destino que pregunten en Buenavista cómo está la vía antes de descender. Encontramos bastante obra, me parece pues muy bien porque quiere decir que van a pavimentar toda la vía hasta Copér. Ya les contamos más de esta nueva vía aquí en el blog de Blacho. ¡Gracias! 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 Bien, ya llegamos al municipio de Copér, Boyacá. Siempre los últimos 8 kilómetros de la vía digamos que están en unas condiciones un poco más complejas transitable para un vehículo particular pero recomendable para un vehículo 4x4. Estamos acá en esta finca que se llama El Paraíso que es una finca-restaurante donde vamos a almorzar el día de hoy donde nos sugirieron venir a almorzar aquí en Copér. Queda hacia arriba del pueblo, hacia arriba del parque, unas 3 o 4 cuadras y desde acá se tiene una vista espectacular. Ahorita les dejo otras tomas bien bonitas de acá de la parte alta de Copér y ahora les contamos más cositas del pueblo abajo en el parque. Luego de haber recorrido 65 kilómetros desde la ciudad de Chiquinquirá o 135 más o menos desde la ciudad de Tunja, nos encontramos con Copér, Boyacá, un municipio que está a 950 metros sobre el nivel del mar. La verdad un clima bastante, bastante agradable, un clima templado lo cual permite que esta zona de Boyacá sea especialmente productora de frutas. Se producen cítricos, naranja, mandarina, aguacate, se produce cacao, café, la verdad muy muy bonito. Y aquí nos encontramos en el parque de Copér, como lo pueden observar, un parque muy muy bello con unas arquitecturas de clima templado características, una iglesia muy muy linda y la verdad un ambiente que se respira muy pacífico y muy tranquilo. Estamos en Copér, Boyacá, acá nos trae hoy la travesía desde Chiquinquirá pasando por Simijaca, Buenavista, hasta llegar a este lindo municipio en el blog de Olacho. Voy a dejarles otras tomas y ya nos despedimos de esta travesía a occidente de Boyacá. Bien amigos, nos despedimos de este video. Este video del blog de Olacho, acá desde el municipio de Copér, ya nos regresamos hacia la ciudad de Chiquinquirá. Los próximos videos también van a tener que ver con municipios de occidente de Boyacá, así que por favor para que conozcan más de estas bellas tierras no olviden suscribirse aquí en el botoncito rojo y seguirnos en nuestras redes sociales, arroba el blog de Olacho en Instagram, en Facebook y en Twitter. Hasta un nuevo video del blog de Olacho. Chao. Chao.